Le solicitamos al gobierno federal, concretamente a la Secretaría de Gobernación, a través del subsecretario Felipe Solís Acero, si podíamos tener un encuentro con policías lesionados, con los que pudiesen trasladarse al Senado de la República. Incluso nosotros pusimos el lugar, la hora, les avisamos con tiempo, para que le pudieran avisar a los policías. Y, bueno, obviamente nosotros queríamos que fuesen policías lesionados. ¿Y que fueran los tres que fueron retenidos? ¿De quién fue la decisión? No, que fueran los tres. Yo lo que pedí fue que si pudiesen ser policías lesionados, eran más que bienvenidos aquí. ¿Y ellos recibieron? Exactamente, sí. ¿Señor, qué cuestiones han hecho para acudir a Nochislán? Bueno, pues yo espero que pronto podamos estar en Nochislán. Hemos tenido algunas versiones de que está muy complicado entrar a Nochislán, pero como yo se los dije a ustedes desde el principio, vamos a ir a Nochislán como comisión de seguimiento. Yo no concibo el presentar un informe sobre los hechos ocurridos, el seguimiento a los hechos de Nochislán, Oaxaca, de haber estado en el lugar de los hechos. No lo concibo. ¿Habrá quienes lo consideran una preocupación? No, pues queremos escuchar también a las víctimas, a los familiares de las víctimas. Honestamente yo no creo que haya ningún problema, queremos escuchar a la gente, tal y como escuchamos hoy a fuerzas federales, elementos también de la gendarmería. Queremos escuchar a la otra parte, a la población civil, queremos escuchar su versión de los hechos. Nos resulta muy importante como comisión hacerlo. Aquí no buscamos provocar a nadie, de hecho hemos hecho un esfuerzo muy fuerte para que el tema se politice lo menos. Creo que hasta ahorita hemos ido por el camino correcto, porque aquí no se ha discutido, aunque algunos así lo querían al principio, no hemos discutido si, bueno, el tema que tiene que ver con la reforma educativa, con el conflicto magisterial en sí. Aquí solamente hemos estado analizando, dándole seguimiento a los hechos ocurridos en Nochislán, Oaxaca. ¿Se podría decir por las declaraciones de los policías que escuchamos que entonces el pueblo fue el que inició el alboroto? Bueno, aquí yo no puedo, es que yo no puedo ponerme de lado ni de los policías, ni de la población en sí. Para mí, ustedes han escuchado las versiones, nosotros haremos nuestro informe. ¿Qué nos dicen? Bueno, pues ya lo escucharon y por eso fue una reunión pública, para que todos puedan saber también y tener la versión de este lado. Son víctimas, hoy tenemos víctimas policías y tenemos víctimas civiles, y hasta ahorita solamente hemos escuchado la versión de las víctimas policías, pero también como comisión debemos escuchar a las víctimas civiles, para saber qué fue lo que ocurrió y poder… Ay, pues yo espero que sí, yo sé que es muy poco tiempo, hemos trabajado a marchas forzadas, hemos hecho un esfuerzo enorme para poder llevar a cabo cada una de estas reuniones, y sí, sí nos va a dar tiempo, estamos encontrando el espacio. ¿Cuáles son contradicciones de los policías federales en torno a que… ¿Mande? Escuchamos algunas contradicciones de los policías federales en torno a que uno dice que sí llevaba arma de fuego, incluso que la tuvo que accionar, no le quedó otra pues para defenderse, y otra señala que no, que solamente llevaba pues equipo antimotín, es la primera vez que lo escuchan. No, 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 nosotros, ojo, aquí nosotros expusimos y presentamos de la información que se nos dio por parte de Policía Federal exactamente cuántas armas largas, cuántas armas cortas hubo este día en Ochislán, Oaxaca, contamos con toda la información y hemos sido además transparentes y les brindé yo exactamente los números de cuántas armas tenía policía estatal y cuántas armas tenía policía federal, yo no creo que sea un tema de contradicciones. Entonces, y además está haciendo la investigación por parte de la Procuraduría General de la República sobre, tienen perfectamente controladas el número de armas que se utilizaron ese día, que portaban ese día y tienen perfectamente ubicadas el número de balas. Entonces, es parte de la investigación y de lo que se tendrá que presentar en su momento. Como comisión, ¿qué queremos? Como comisión queremos que se sepa la verdad, queremos que se haga justicia, que se respeten los derechos humanos en este país, que se recupere también la credibilidad en las instituciones y por eso el gobierno federal y concretamente la PGR tienen que entregar un buen trabajo, no se pueden quedar a medias. Y a mí me resulta increíble, mañana se cumplen dos meses de lo ocurrido en Ochistlán, que la Procuraduría General de la República no haya logrado entrar independientemente, sabemos que están trabajando desde fuera, pero no es lo mismo trabajar dentro de Ochistlán como tal que estar trabajando desde fuera. Entonces, ¿qué queremos? Que se sepa la verdad y que se haga justicia. Y para nosotros, el haber escuchado hoy aquí a los policías federales, pues es una parte también muy importante. ¿Qué sí? Sí. Si usted ha escuchado todos estos testimonios, ustedes tienen ya un poco más de claridad sobre si el uso de armas de fuego se detonó por el enfrentamiento mismo, por el bloqueo, o en aras de rescatar a los elementos que estaban retenidos en la iglesia. Yo aquí diría, aquí se nos han presentado versiones pues muy similares, tanto del gobierno estatal como del gobierno federal, que en un primer momento no había policías armados, como ocurre en cualquier manifestación también aquí en la misma Ciudad de México. Tú no ves a los policías armados, traen su equipo antimotines y así los vemos en las calles cuando hay el escudo y todo esto para que los proteja. Entonces, yo creo que en un primer momento los policías no venían armados y cuando piden auxilio, pues llegaron ya los policías armados de gendarmería y todas las armas que aquí se han descrito en diferentes momentos de las reuniones. Entonces, yo creo que la policía no esperaba que estos 35 bloqueos que buscaban ellos levantar, yo creo que no esperaban que las cosas se fueran a poner como se pusieron, ni que se diera el repique de campanas, ni que se le llamara el pueblo y se le dijera que hay peligros, hay muchos elementos que creo que se tienen que seguir investigando, pero de que hubo policías armados, por supuesto que hubo policías armados, y lo hemos visto también en fotografías que nos fueron mostradas por la Procuraduría General de la República, en donde se les ve a los policías armados. Entonces, también será muy importante saber con las ojivas qué tipo de armas fueron las que se utilizaron, si las armas que traían los civiles, como aquí se dice, pues coinciden con las balas, bueno, las ojivas que tienen hoy algunos policías en su cuerpo. Entonces, todo esto se tendrá que cruzar en su momento y se va a saber perfectamente de qué lado se disparó, qué tipo de arma fue la que disparó, y todos estos elementos que necesitamos para que se sepa la verdad. Pero concretamente, si más o menos ya después de los testimonios ustedes tienen claro, de si el tema del uso de armas de fuego se dio un poco al calor de cómo se rebasaron las cosas, o si el uso de armas de fuego obedeció a la intención de rescatar a los dos elementos retenidos en la Iglesia. No podría asegurar algo así. ¿En qué momento va a ser bien importante la versión de la población? Porque aquí hemos escuchado muchas voces, pero la versión de la población, de las víctimas, de los que estuvieron ahí en el lugar de los hechos, va a ser fundamental. Por eso sí queremos ir a Nochistlán. Y espero que así sea pronto. Gracias. ¿Qué es lo que están esperando para retenir ustedes? Bueno, que podamos entrar, que podamos entrar a Nochistlán. Sabemos que están reteniendo a la gente, no queremos, pues, no que tengamos miedo a ser retenidos, pero lo que queremos es hablar con la gente, yo creo que ese es el objetivo. Y seguramente, además, pues, nos acompañarán todos ustedes. Queremos estar ahí, queremos hablar con la gente, y bueno, yo espero que lo logremos. Tenemos pocos días, efectivamente. Nos quedan muy pocos días para ello. Gracias. Gracias. ¿Por qué le impiden al senador de Mendesis? Sí. ¿Por qué le impiden al senador de Mendesis preguntar algo fundamental, que era saber si los policías habían disparado o no sus armas? Yo creo que, yo creo que, yo siempre pido que sean, bueno, primero es un tema sensible, estaban ellos dándonos sus testimonios, aquí no se trata de callar a nadie, pero sí de conducirnos con respeto. ¿Era respetuoso preguntarle si habían disparado? No, yo creo que hay formas, yo creo que hay formas, el policía al final del día respondió, pero hay formas y hay que ser muy respetuosos de las formas. Estamos hablando con víctimas, yo no busco aquí que en la comisión de seguimiento se le revictimice a nadie, lo hemos combatido en todo momento y yo no podía permitir que se revictimizara aquí a ninguno de los policías o que se le revictimice a ninguno de los civiles víctimas. Ojo con esto, para mí esto era muy importante. ¿Es una pregunta inspiradora a revictimizarlos? Es una pregunta toral que como legisladores debían hacer. Sí, y qué bueno que así lo respondió el policía. Insisto, para mí es muy importante que cualquier legislador se conduzca con muchísimo respeto. Gracias. César Camacho dijo que fue una decisión personal la estrategia política que emprendió ayer en contra de Margarita Zavala. ¿Qué opinión le merece? Pues que ya se está lavando las manos. A lo mejor le jalaron las orejas a César Camacho, al diputado César Camacho, por andar declarando sin tener conocimiento que Margarita Zavala, como lo hizo saber a través de las redes, yo lo vi a través de las redes, ella ha hecho su declaración patrimonial desde hace tiempo, ha hecho su 3 de 3 y me parece sumamente delicado que el señor César Camacho pues trate de engañar a la gente con información falsa. Yo pienso que le jalaron las orejas desde su partido y tuvo que decir que fue una decisión personal el haber hecho una declaración de este tipo. ¿Este tipo de declaraciones son nada más que una estrategia política para desgastar al puntero? Pues seguramente la ve como todos la vemos a ella hoy, en las encuestas, en las diversas encuestas que han salido en los medios de comunicación, hoy Margarita Zavala está a la cabeza, esa es la realidad y seguramente quiso pues darle un golpe bajo a Margarita Zavala, lo cual pues lamento mucho porque además, como dije también el día de ayer, Margarita es una mujer transparente, es una mujer comprometida, es una mujer sencilla, sabemos y conocemos perfectamente cómo vive y yo creo que si quiere César Camacho, pues que mejor le busque por otro lado, yo creo que en Margarita Zavala pues no va a encontrar jamás la palabra corrupción, la palabra trampa, y me atrevo a decirlo así porque la conozco hace muchísimos años, y es una mujer honorable y trabajadora. Sí, seguramente, seguramente este será el primero de muchos, tratar de descalificar a la que va a la cabeza de todas las encuestas, que es el caso de Margarita, hoy el PAN tiene una posición importante, encabezamos todas las preferencias electorales en las encuestas del día de hoy, por lo tanto pues hay que pegarle a la puntera, y yo creo que esa fue la estrategia del PRI, esa fue la estrategia de César Camacho, probablemente se hayan dado cuenta de que no fue una buena estrategia, al contrario, se empezaron a escuchar muchas voces de respaldo a Margarita Zavala, e insisto, la conocemos desde hace muchos años y sabemos que es una mujer sencilla, una mujer trabajadora, una mujer pues con las manos limpias. ¿Y el PAN aquí no está preparado en bloqueo? No, pues yo creo que el PAN ya tendrá su estrategia en su momento. Gracias.